Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca achucarada Quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada Que sube y que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde irán los novios? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde irán los novios? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser collar de perlas finas para estar prendido de tu pecho Quiero ser tu mero, mero dueño y poder cuidar de tus derechos Que sube y que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde irán los novios? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde irán los novios? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser el rin de tus pestañas Para ver a dónde ven tus ojos Quiero ser tu mero, mero dueño y poder cuidar de tus antojos Que sube y que sube y que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde irán los novios? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde irán los novios? ¿Quién sabe a dónde irán? ¡En los que lleguen! ¡De pichichitos! ¡De pichichitos!